Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, me abrimos a un nuevo vídeo y seguimos con la aventura de Counter Strike. ¡Dentro vídeo! Es que la voy a abrir sin previo aviso. ¡Oh, Dios! Te ha puesto finísimo, Speedy. ¡Madre mía! ¡Cómo me ha puesto tú! ¡Hala! ¿Quién ha pillado? ¡Ah, vale! ¡Toma! ¡Hostia, me voy a caer yo! ¿Quién? ¡Te ha tocado! ¡Adiós! ¡Por qué me has caído tú! ¡Vale! ¡Oye! ¿Quién se ha encerrado? ¿Mari? ¡Hostia, Mari! ¡Mari! ¡Lo sentimos mucho, pero estás muerta! ¡Adiós! ¡Te queremos mucho, pero...! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¿Cuánto me queda por subir? ¿Poker? ¡Bastante, bastante! ¡Te quedo muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Te has hecho yo moriría! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡Pues ya está! ¡Me quedaba mucho, Tantú! ¡Joder, puta! ¡Qué susto! ¡Te quedaba muchísimo! ¡Qué susto! ¡Madre mía, tío! ¡Dimelo el perro! ¡El perro! ¿Y, Rath, te has tomado la poción? ¡Yo, que voy a 100, cabrón! ¡Le he robado 250! ¡La última es la culebra! ¿La última es la culebra? ¡La culebra es la última! ¡La culebra es la última! ¡Vamos! ¿Cuándo aparecemos? ¡Se nos sale! ¡Qué maldita, tío! ¡Pum! 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 ¡Y el humo! ¡Es que es pedido! O sea... ¡No compres utilidades, el pide! ¡Ve, ve! ¡Que te vas a quemar pedazos de gordo! ¡Ostia! ¿Qué está aquí? ¡No! ¡El fuego no es mala idea, ¿no? ¡Ya está! ¡Qué guapo está esto! ¡Bote Enrique ha palmado! ¡Bote Enrique se ha suicidado! ¡F! ¡Bote Enrique! ¡F en el chat, chicos! ¡Pol Bote Enrique! ¡Ojo! ¡Estamos vivos! ¡Ojo, ahí estáis! ¡Estamos vivos! ¡Sí! ¿Qué había que hacer aquí? ¿Hundirse? ¡Ah, vale! ¡Ya está hundido! ¡Venga, avanzamos! ¡Vida, vida! ¡Qué vida! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo que voy 100! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Hostia, ¿en serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lol! ¡Uuuh, gorda! Me he meto delante, me encanta Yo voy el segundo, ¿eh? ¡Yo ya estoy pulsando! ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Cuidado ahora, eh! ¡Con caerse! ¡Sí, sí! ¡Por Dios! ¿Dónde hay vida? Yo llevo 92, eh? ¡Hostia, qué lento! Yo no recuerdo a veces totalmente... ¡Ja! Aquí para avanzar dios mío que asco Madre Ay maría Que se van cayendo las tablas tío Como te la haría maripa Ostia si paso yo por el puente primero serías muy troll Pues yo lo haría vaya del tiro Ay que cabrones Ojo 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 A dios Uy Hola vaya caída de locos tu Vale estoy Con puerta abierta Yo Ya esta no Eh Puerta abierta ya Adios 30 de vida eh brons Ostia Hola Eh algo me ha hecho daño eh 26 Chicos estamos de vuelta lo habíamos dejado justo por aquí María ha sufrido un pequeño mercancel ¿Donde esta María? Muertísima Muertísima Confiamos claramente en la fuerza de Uh uh Ojo Vale señor Ahí esta Hola Voy solo a cuchillo Yo también estoy encerrado Ah vale esto era la cinemática de los bichos Esto lo vimos Que puto Se han desmayado eh Papá Y tanto Aquí por favor ir con mucho cuidado por favor Ostia que se Que como empecemos desde el principio Ay mi madre Muerte Muerte ¿Por qué venís a mi? Por aquí por aquí por aquí por aquí No por aquí no por aquí no por aquí Eh bebida bebida Oye Ah vale ¿Cuanto lleva María? Llevo 26 Es verdad Aquí 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 hay armas eh Tiene que haber mas Pillar muchas pedos Tiene que haber mas Y os dan vidas Es verdad las pedos O dan balitas Coño Eh que vienen bastardos A mi me matan de un toque eh Supongo Osea Tira de atrás Tú tira para atrás Yo voy detrás Pegadísimo Los asquerosos estos Los putos Los cangrejos Vienen mas Vosotros id poco a poco No me ha sido ni un pelo Estoy recargando la vanita eh Vale podemos bajar Bien Aquí pasaba algo chungo eh Sí Los bichos El túnel que se caía No que se caía Se caía el suelo eh Y por los laterales Que había un caminito ¿Os acordáis? Había vallas Hostia Como me la ha jugado ¿No? Hola Adios Eso no estaba eh Eso no estaba A ver Hostia Lo sabía Hostia Como no he muerto Y ahora ¿Y ahora cómo pensáis cruzar eso? Pues porque ya te has comido tu crack Ah muy bien Que de puta madre Bueno Bicharracos Bicharracos que quitan mucha vida Que humillan Madre mía A 32 ¿Y yo yo? ¿Y yo yo? ¿Ballas? Nada ir de uno en uno No va a ir los tres juntos O sea uno que vaya abriendo camino Venga Venga Mari ¿Y tú primera? No, no que yo tengo mucha vida Eh Allá hay UMP Si coges más te da muchas balas Tiri Vale Sí, sí, sí Y yo yo Es que no me fío ni un pelo tío Oye Mari te preverá Ya no vale Venga María Valiente Venga Mari te preverá Eh Ojo Ojo lo que hay ahí Oh, oh Le ha echado valor eh En serio hay que meter el salto hasta allá Me cago No, yo no Tía Mari No Es imposible No María Res in peace Sí, salta y agáchate en el aire Escuchadme Es imposible hacer este salto Muy bien Fácil A ver, a ver Hombre, a cuchillo speedy Pero, ¿tú crees que llego? Venga, me lo juego yo eh Espera, espera, espera Vale, el ira ha llegado Me cago en mi puta Natalia Ah, pues no podemos, no podemos Sí, por la derecha Sí, sí, tanto que lo deis Vale, 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 vale Uf Sí, se llega Mari Estés jodido de cojones Speedy, mira para atrás Vale, buena Vale, ira, ya está Vale, bien Uff Os pidi también Vamos Mari Uff Te quedo al último ar Yo No voy ya Lo tengo ¡Adiós! Ja, 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 ja Ay, el saltito Mira, ahí bebida, ahí bebida Vida Una cada uno Ostia El ira te viene como agua de mayo eh Tienes cuidado, chavales Me ha parecido ver bichos ahí abajo No, 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 bros Pero esto es agua Estáis acojonadísimos Es que empezamos desde cero Ahí va, ahí va, claro No sé qué hay Me ha soltado Bichos, bichos Qué asco de bichos El irra vuelve Tú, irra El irra tiene miedo Oye, yo no voy a pasar El siguiente, el primero Ni de coña Los pinchacos que me acabo de comer Aváncele No se ve nada, eh Por la torcha No se ve nada Tío, es que seguro que hay trampas o algo, tío Claro, tío Alguna tiene que haber Algo tiene que haber, sí Es muy raro Yo iría por los laterales, ¿no? Bueno, sí Venga, para adelante, hermanos ¿Y este bicho? Yo qué sé, pide Yo me he ido para... No, hombre, no me jodas Uf Que me muero, irra, que me muero Que me muero, que me muero Me ahogo, me ahogo Respira arriba, sí Si podía respirar ¿Dónde? Arriba Arriba Muero, eh No, no, yo no puedo respirar Arriba El speedy, tío Vida, vida Vida, vida, vida Venga, venga, venga Y yo, no me jodas, tío Aquí no respira Pero seguir avanzando Pero seguir avanzando, chavales Me da vuelta Madre mía Que muero, que muero, ¿dónde? Oye Ahí, ahí arriba, irra Ahí arriba, tío Vamos Me muero, me muero Más, más, romper más Me muero Vale Ojo, el libro ha llegado No sé ni cómo Cuidado, no corran mucho No corran mucho No lo te regremos Oye, ¿las jaulas pa' cuándo? Ese pasillo a mí no me gusta, eh A mí nada Cero A mí no me gusta, eh Yo pasaría rápido Yo pasaría rápido, eh Como lo hagan lento Yo, ¿y las jaulas? Vale, me gusta Sí, sí, sí Sí, 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 sí Seguro que había No Uy Seguro que en el suelo hay una trampa, tío Seguro Por favor Seguro, ¿sí no? Spawn, por favor, spawn Para abajo del tío Por las tablas No No lo sé Adiós Oh, my God Vaya pasillo de trampas Como a mí me salga una... ¿Cuántas balas te quedan? Bien Sí, le quedan, le quedan Tienes 248 de vida Mientras no sea lava, bro Yo a la life Hostia, hostia Hostia Bien Por favor, ya, por favor, ya Buenísima Muy buena Buenísima Hostia, el Supreme Cómo lo llevamos Que voy por abajo Cuando Enrique se ha... Se ha matado Se ha matado Paco, tío Se ha matado Enrique Hola Oh, estamos, estamos Estamos de clase Hola Ábrenos, bro Ábrenos del tirón Y yo, yo, no cerráis Pero tú Buena, buena Armita, armita, armita Acá Acá Hay que ir con cuidado, eh Yo paso de ir el primero ¡Valientes! Venga, va Me tiro abajo yo, eh Venga Ojo el surf Hola Qué guapo Aquí tiene que haber una trampa ya, eh O sea... Salto Hola, buena, nene Adiós, me he hecho daño Yo también 89 Yo no La verdad es que... Suerte, amigos Muy chido Coño Tío, qué susto Seguimos Avanzamos Vamos Ahí hay una estatua Vale, izquierda o derecha O al medio No sé Yo voy el último Te he acojonado Yo tengo mucho miedo Ojo, ahí está Eh, vida Eh, llevo 100 Llevo 89, eh Cuidado con esto Cuidado con la puerta Hay dos, María Vale Aquí hay puerta, eh Pago Aquí hay una puerta, eh Cuidado Cuidado, no haya trampa Habían calaveras, tío Uff Uff Ok Tened cuidado, tened cuidado, tened cuidado Suerte Todos aquí pegados Que nadie avanza Vale, tiene Aquí, aquí ¿O yo? Oh my god Estamos ciegos Baja, dice el cerdo Qué asco Qué coño es eso Tiene un montón de vida Oh my god Qué asco Es que viene, es que viene Oye, que tiene un montón de vida, tú Vale Vale Suerte a quien le vaya Otro, otro ¡Hola! Se ha ido volando, Illo Vale, vale Bueno, bueno, estoy flipando Yo, imagina que hacer esto solo ¡Hala! Hay un TP ahí delante Ojo, vamos al TP El TP es importantísimo Sí, sí, hay un TP ¿Y tanto? Hay un TP Pasamos a la siguiente zona, ¿no? Eh, sí Eh, sí Yo creo que desde aquí ya lo empezamos desde el principio Hostia Sí, sí, sí Hostia Hostia Suerte ¿Algún variente? Ah, toma, por favor Yo, yo, yo ¡Adiós! ¿Cómo está el chico, padre? ¡Ojo! ¡Lo ha absorbido! Hay un señor Vale Hay un señor Hay un señor Ya, tiene toda la cara de irradar Va todo drogadísimo, ¿eh? Tiene toda la cara de irradar Drogadísimo Acansa aquí Piamos, vale Tiene toda la cara de irradar Venga, venga Aquí hay otro candado Por si alguien palmaba con la araña Cosa que está bien Gallinas Me las llevo No me las matéis, por favor Me llevo las gallinas Gallinicas ¿Seguro? Vale Sí, sí Aquí hay un nepe Vale Un nepe, ¿no? Un nepe Vale Avanzamos Equipo Podemos pasarla Sí, sí, la verdad que sí Vamos a abrir una puerta Que no pase a los cuatro Toma Ojo, un puente Que no me fío nada Seguro que se cae No voy a cruzar por ningún lado Solo por el lado Los cuatro, ¿eh? Ni huevos a pasar por el medio Todo por el lado Vale Llegamos Al momento crítico Estoy agonjado Como si tú fueras Oye, pero hay muchas casas Habrá que ir a esto ¡Un caballo! ¡Ojo al caballo! ¿Le metemos? No, no, no Que a la mitad Nos tenemos que ir ahí ¿Te imaginas que nos podemos montar? Con la E Pero... A ver ¿Montaros con la E? Sí, ¿y ahora qué? Ah, no, nada Por si te querías montar, digo Ya, ya, ya El caballo no se puede coger Eh, sí, sí Marca de montarse, ¿eh? Alerta Vaya wagon He comprado un wagon Hostia, aquí, aquí Con el tío Aquí este hombre Ojo ¿Qué tienes para nosotros? Fuma Ticket Un ticket Stranger Get in the wagon Eh Get in the wagon ¿Y no hay nada más aquí? Vale Get in the wagon Aquí, aquí, aquí A ver Aquí lo marca Aquí, aquí, aquí Lo marca, lo marca Lo marca Subiro, subiro Vale Eh, pone unas flechas ¿Ves las flechas? Hay cuatro ¿Cómo te ha montado? Pues cuatro sitios Vale, pues vale Vale, venga Vale, guay Ojo Marí está con el caballo, tú Espere, espere No le de Se tiene que subir el púquer Pero es que Os habéis montado Dos aquí delante Vale, vale ¿Se quiere llevarlo tú? Eh, no Dale Vamos, Marí Vamos, el caballito Hola, hola Pero ¿y por qué por aquí? Aleatorio, ¿no? Pero es que no sé a dónde vamos Ni yo Cuidado el susto Hostia, un dragón Un dragón ¿Qué tal de coña? What the fuck? Estoy flipando Bueno, bueno Morimos Bueno, bueno Marí Eh, detrás ¿No vas a echar para atrás? Eh, que hay otro Ana Vamos, Marí Es por el caminero, ¿verdad? Sí Ahí hay otro, tío Ojo El árbol lo esquivamos, Marí Pero, ¿lo ¿Lo conduces tú o vas por lo? Sí, sí, sí Lo conduce a ella ¿En serio? Claro Sí, sí Lo llevas tú, ¿no? Ahí arriba hay un tío Nada, ni disparéis Porque malgastar Pues sí 30-85 Oye, qué guapo está, ¿eh? Un dragón Guapísimo Eh, eh Cerca, cerca Eh, detrás Nos disparan Madre mía Vaya putos Oye, no fallan, ¿eh? Y yo Me quedan 37 balas solo, ¿eh? Y no tengo ni pistola, ¿tú? Madre mía ¡Adiós! ¿Qué? Ahí va el caballo El caballo Vale, ya me he bajado Ya me he bajado La has volcado Lo has volcado, María María has volcado el caballo Se nos ha matado Ojo el pateo que nos puede quedar Eh, balas, ¿cómo vais? O sea Vale 30 Bueno Yo llevo 47, ¿eh? O sea, si tenemos que matar a un dragón Hostia Tío, no se tiene que dejar aquí balas No puede ser Ojo, viene gente, viene gente Tiene que haber balas en algún lado Dracarys Es que yo no tengo ni 20 balas ¿Seremos capaces de matarla? Ojo ¿Qué viene? El dragón El dragón tiene pinta de tocho, ¿eh? Bueno, estamos gastando balas a lo tonto, ¿no? Que os va un tío, ¿eh? Corriendo Eh, creo que veo un sitio para las armas, ¿eh? Y yo también Pillo a acá Venga, pilla, pilla, pilla un montón Eh, a mí el arca como que le doy, pero parece que no le hace daño, ¿eh? Vale, ¿y ahora? A ver, mientras tanto no nos ataca, ¿eh? Madre mía, 47 de vida, tú Hombre, también te digo que como le dé Yo llevo 200, ¿eh? ¿Y este qué? ¿El dragóncillo o qué? Ojo Ah, tenemos infinitas balas ahora mismo Podemos pillar en cualquier momento ¡Cuidado! ¡Cuidado de puta! Menuda mullada me ha pegado Sigo avanzando, ¿eh? Oye, pero esto es una especie de círculo enorme ¿Cómo era menor de la papa? Cabrón, de momento no nos ataca el dragón ¿Dónde estaban las balas? Eh, aquí, ¿eh? Ah, vale, joder Me paso de largo ahí Te paso de largo Vale, pillar balas y nos vamos, ¿eh? No disparéis al dragón que de momento es malgastar Vamos, venga Venga ¿Qué nos vamos a encontrar? Who knows ¿Para dónde vais? Pues seguir el camino ¿Pero para qué? A ver, habrá que seguirlo Hostia, espérate Pero a ver, estoy siguiendo el camino al revés Sabéis que estamos dando la vuelta, ¿no? ¿No os dais cuenta que estáis viniendo del mismo sitio donde hemos venido? Este es el final de donde termina, ¿vale? ¿Y ahí matarlo ya? Aquí es donde te deja el caballo Sí Una vez que llegas aquí te dice Te pone Mata al dragón Vale ¿Pero no nos ataca? ¿En serio? Me voy a pegar balas No lo sé Pero O sea, si vais para allá Estáis viendo lo mal Hostia, cómo le he puesto balas, tú O sea, hay que dispararle y ya está Sí Pero no marca ni la vida ni nada Coño Me está humillando Me mata Me mata Uf ¿Ha palmado? Claro ¿Y ahora? Chavales, voy a un toque, ¿eh? Voy a cinco de vida Hostia, ten cuidado, Poker Hombre, y tanto Que no te toque nadie, tío ¡Vamos! ¿What? ¿Lo hemos completado? Creo que sí Vale, bueno, a ver si pensáis Al final nos acabamos de volar a un puto dragón Ya ves ¡Vamos! ¡Vamos! Chavales, esperamos que os haya molado un montón esta aventura de Juego de Tronos Porque si no lo sabíais, tenía que ver con Juego de Tronos ¿Ah, sí? Claro Jon Snow y Salai Jon Snow y Salai Así que nada Si os ha molado un montón la aventura Apoyad la muerte Y se vendrán nuevos vídeos de aventuras de Contrastray Nos vemos Y Raspi de Mari Adiós Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!